Hola amigos de voyalteatro.com, yo soy Estrella Uribe y me encuentro platicando con Francisco Arrieta y Heidi Díaz quienes hoy van a presentar dentro de la muestra estatal de Jalisco 2017 la obra En la Punta de la Lengua en la Mutualista a las 9 de la noche Hola chicos, muchísimas gracias por platicar con nosotros, cómo se encuentran ustedes aquí en México, ustedes son de Colombia, cómo les va? Hola, felices de estar aquí en México ¿Qué tal? Pues sí, de hecho muy contentos de estar en México, en Guadalajara y pues de poder participar en esta muestra de teatro Oigan y cuéntenme un poquito de su obra En la Punta de la Lengua que además de que me gustaría que me platicaran de qué se trata se presenta en un espacio muy inusual, que de hecho no es un foro teatral, es un, podríamos llamarle un lugar de baile, un bar que es la Mutualista, que es donde se baila salsa, entonces platíquenme un poco de su obra por favor Sí, justamente se trata de eso, como de desvincular el teatro y el lugar de lo escénico, de los lugares convencionales En esta ocasión estamos en la Mutualista de este lugar de salsa y de baile porque nuestro proyecto está relacionado directamente con eso, con el convivio Llevamos la cumbia desde Colombia, llevamos la cumbia a México y a Guadalajara para tener un encuentro Nuestra obra está entre lo performativo y lo teatral en un sentido mucho más amplio que el teatro y lo que esperamos buscar, lo que esperamos encontrar es tener como un encuentro con un colectivo y afianzar nuestras preocupaciones en torno a la cumbia y las influencias del baile y el sonido en Colombia y en México Sí, de hecho, la obra comienza justo con el encuentro entre Heidi y yo, que ella es colombiana y yo soy mexicano y bueno, nos interesó muchísimo trabajar justo la relación entre la cumbia colombiana y sobre todo el movimiento sonidero en México Ah, y cuéntenme, ¿cómo es que se da esta colaboración México-Colombia? Pues mira, nosotros somos artistas que actualmente vivimos en Bogotá Nos conocimos y entonces, bueno, pues primero tuvimos muchísima afinidad en relación a la música al, digamos, al movimiento, a las expresiones del sonido, ¿no? Digamos que ahí fue como nuestro primer encuentro en relación también, pues a los gustos que tenemos musicales al baile, ¿no? El baile también como una posibilidad de resistencia de encuentro pero sobre todo un baile que se da más como dentro de un de un movimiento urbano tanto en Colombia como en México el movimiento sonidero o acá en Colombia el picó son movimientos que se dan en la calle que forman parte también de una resistencia, ¿no? un poco a la espectacularización o a la a la empresa, digamos que generan estos bailes dentro de espacios cerrados entonces nos interesó mucho estos movimientos que justamente se abren hacia la calle que forman parte como de una tradición más antigua y bueno, pues en este sentido la cumbia tanto en Colombia como en México forma parte como de este de un movimiento urbano, popular, migratorio también ¿no? Y cuéntenme cómo ustedes ven el teatro mexicano y el teatro colombiano ¿qué diferencias se pueden ver en las distintas escenas, similitudes? Bueno, yo creo que estás haciendo la pregunta del millón Claro Y eso no te la puedo responder en un corto tiempo Sí, claro Pero mira, lo que a lo que hemos encontrado en este caminar con Francisco y en esta performatividad o teatralidad es que tenemos muchas cosas en común más de lo que creemos y bueno no se puede generalizar pero hay distintos tipos de teatro nosotros convivimos con un teatro a veces muy convencional en otros con unas puestas mucho más performativas o que se acercan en un estado liminal que parecen casi la vida que no parecieran no ser teatro y creo que es el mismo movimiento también porque hay muchos autores por ejemplo en mi caso que me han influenciado Liliana Viegues pues como muchas personas que han tenido también estas posturas sobre la pregunta de los teatros los teatros de la memoria los teatros del espacio y por supuesto también el teatro más convencional entonces como te decía creo que hay muchas pues no puedo generalizar ni puedo responder que da cabalidad pero sí creo que hay muchos intereses en lo público en el espacio público intereses en mantener una una colectividad y como decía Francisco también como generar nuevos públicos nuevos espectadores y como generar también impactos mucho más cercanos a la vida a lo vivo pues ahí lo tienen amigos hoy a las 9 en la mutualista veremos esta pieza escénica este teatro combinado con baile como ellos lo han llamado en a las 9 de la noche muchísimas gracias Francisco y Heidi doble línea infinita les deseamos todo el éxito del mundo en su participación y en su estancia en México bienvenidos y a ustedes amigos muchísimas gracias por escucharnos recuerden que pueden consultar todo el programa completo de la muestra estatal de teatro en voyalteatro.com muchísimas gracias hasta la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima